¡Suscríbete al canal! Voy a desconectar, voy a tomarme un descanso, voy a estar de vacaciones básicamente, así que no me voy a pegar la paliza, la típica paliza que se pega en los youtubers que solís oír. Pues yo me he tirado, en dos días he tenido que grabarlo de las próximas dos semanas porque no voy a estar, yo no voy a hacer eso la verdad, no voy a hacer eso porque cuando lo hago me quemo mucho y la verdad es que prefiero desconectar, prefiero simplemente pues descansar y comentaros pues lo que os voy a decir ahora. Antes agradeceros por supuesto el apoyo del canal, creo que es algo exageradísimo y es algo que todavía no me entra en la cabeza como hay tanto apoyo en el canal, es algo espectacular, veis vídeos de hace 5 días con casi 5.000 visitas, ese de hace una semana casi 15.000 ya, luego si bajas ves el del panda que pegó un boom terrible también con 15.000 visitas, 8.000, 7.000, luego ves ahí casi 5.000, 6.000, 8.000, es una auténtica locura, o sea, todavía no me cabe en la cabeza que Inazuma Eleven pueda ser tan visto, es que realmente solo sube Inazuma Eleven y es que últimamente está siendo algo exagerado, o sea, el último mes, también el vídeo ese del ascensor de Inazuma Eleven y es que os pegó muy fuerte, los vídeos del último mes son una auténtica locura, el del partido más épico que verás nunca, 10.000 visitas, que ese sí que creo que es bastante especial y creo que pues está al nivel, pero wow, desde los torneos seguidos que hice, que por cierto, haré otros dos seguidos en Barcelona, ¿vale? El vídeo lo tenéis aquí, pero os resumo brevemente, es en la avenida Lloreda 78, si no me equivoco, el día 27 de julio, viernes, será el de Inazuma Eleven 3, que empezará a las 10 de la mañana y al día siguiente, el día 28 de julio, en el mismo sitio, que es una asociación de vecinos, ¿vale? El 28, ¿vale? El 28 sábado, pues tendréis el de Crono, el del 3 es el viernes y el del Crono, pues el sábado. Pero veros este vídeo porque la verdad lo aconsejo, si sois de Barcelona, que no os perdáis nada, aún así lo iré recordando por la pestaña Comunidad, que puedo leer vuestros comentarios aunque esté de vacaciones, ¿vale? Eso sí, y ver lo que ponéis en la pestaña Comunidad. Pero lo que voy con este vídeo es que, bueno, no me gusta nada esta perspectiva del canal, vamos ahí con personalizar canal, ahí está, y es que quiero volver a atrás, quiero volver atrás, es algo que realmente prácticamente todos los youtubers evitan, todos los youtubers prefieren estar en constante evolución, prefieren, pues eso, abrirse a nuevas vías, no cerrarse en un contenido. Pues básicamente yo estoy haciendo todo lo contrario, me estoy cerrando solo en Azuma Eleven, que sé que es malo, porque realmente me cierro a muchas posibilidades, pero es lo que he decidido, y estoy haciendo también lo contrario, que es en vez de, pues, tener una actitud distinta, o sea, ir progresando según el tiempo, quiero, no de forma forzada, pero sí que quiero volver a mi yo de hace cinco años, a mi yo de 2012, que es cuando empecé a subir en Azuma 2012-2013, con los típicos vídeos de plantilla de Tormenta de Fuego. A ver, no el contenido, el contenido, obviamente, pues, es el que hay, ¿vale? Es puramente competitivo, ya sabéis que el canal va de eso, pero sí que me gustaría lo que es el comentario, la tónica, pues, volver a esos tiempos. De hecho, durante este tiempo que estoy de vacaciones, probablemente me vea vídeos antiguos para intentar, no meterme en el papel, sino intentar coger la esencia. Sé que suena raro, sé que es algo confuso, ¿vale? Pero sí que intentaré adquirir, pues eso, la esencia de esos tiempos, el colocado con puncho, tío, bastante mítico, y, pues eso, intentaré volver a la esencia de aquellos días, ¿vale? Eso sí, llevo subiendo vídeos desde 2012 de Inazuma, de hecho, aquí tenéis la plantilla, que es, creo, 6 de diciembre, 16 de diciembre, ahí está. Desde el 16 de diciembre de 2012 llevo subiendo Inazuma, básicamente, y muy seguida, además. Y, pues, básicamente, lo que quiero es volver a esa tónica, ¿vale? Está grabado de pena, lo sé, el comentario, a algunos os parecerá horrible, pero para mí es nostálgico, y yo valoro muchísimo a aquellas cosas que me producen nostalgia, aquellas cosas del pasado, y quiero volver a esa tónica. De hecho, empecé con los vídeos en 2012, pero estuve activo en foros de Inazuma desde el 2010, si no me equivoco, 2010, 2011, no, creo que finalmente fue 2010. Tenía un nombre en los foros, que para aquel entonces, pues, 3D Juegos no era tan conocido, pues, estuve en otros foros. No diré el nombre que tenían los foros, porque quiero volver con ese nombre a cuando vuelva, ¿vale? Volveré a subir vídeos, pues, el 27, 28, ¿vale? Que estaré emitiendo en directo los torneos, y si el Wi-Fi no es suficientemente fuerte allí, pues, grabaré los vídeos y luego los tendréis. Pero que el 27 probablemente tengáis ya un vídeo, ¿vale? De una manera u otra. Así que, de hecho, en el torneo, es bastante probable que vaya con ese nombre. Sé que a muchísimos, al 99% del canal, porque la mayoría de los que me seguís, pues, me habéis empezado a seguir a partir de 2014, 2015, la mayoría no sonará el nombre, no sabréis ni siquiera de dónde viene ni por qué, pero seguro que, con que haya una persona, con que haya una persona que me conozca con ese nombre, que me haya visto en algún post, en algún foro, pues, yo creo que estaré satisfecho, la verdad, estaré satisfecho. Cuando hacía especiales de 150 horas, tío, en el Inazuma Eleven 2, ¿cuántas horas tengo ahora en el Inazuma Eleven 2? Es un poco exagerado. Es que, realmente, ahora mismo, esto era el Tormenta del Fuego, ahora tengo 10 veces eso, tío. Es duro. De hecho, por aquella época, tener 150 horas era como raro, ¿sabes? O sea, Usu y yo nos viciábamos bastante, y aún así, pues, 150 horas nos parecía. Parecía una barbaridad, una locura. De hecho, por eso hice un vídeo especial, ¿no? Pero parece ser que ahora es más bestia todavía, ¿no? Pero, bueno, tengo 1.600 en el Tormenta del Fuego y alrededor de 500 en el Ventisca Eterna, en total unas 2.000 entre los dos juegos del 2. Y, bueno, volveré a esa tónica. Probablemente empiece a subir contenido del 2, pero no quiero dejar abandonada la serie de competitivo del 3. De hecho, traeré una edición mejorada de la que hace Kami, para que, básicamente, son estrategias avanzadas. Así que, nada, básicamente, como participaré en todos los torneos que participe, de hecho, el título de este vídeo creo que será mi mayor reto de Inazuma. Mi mayor reto va a ser participar en 3 torneos, básicamente, que es lo que iré a hacer en Barcelona. Son dos días, ¿vale? Es un torneo por día, pero tengo que jugar la final, que la jugaremos por la mañana temprano. Entonces, yo, básicamente, voy a participar en 3 torneos, porque participaré en el del 3 viernes 27 y el del crono sábado 28, así que, pues ahí está. Jugaré 3 torneos y, obviamente, pues voy a ir a tope. Ni de coña los ganaré todos, ¿vale? Es muy complicado, viene gente de todas partes del país, me habéis confirmado, incluso Andalucía y tal, lo cual, joder, tío, de Andalucía a Barcelona, sabes que es una locura. Y, bueno, pues es eso, básicamente. Mi mayor reto va a ser enfrentarme a 3 torneos seguidos. Y dirás, puncho, eso te va a acabar quemando muchísimo. Sí, realmente sin Azuma, quieras que no, te acaba quemando. Te acaba quemando más el crono, sí que es cierto, pero el 3 aún así también... Bueno, claro, es que depende de cuánta gente participe en el del 3, pero... Pero, bueno, habrá que verlo, habrá que verlo y ya está. Y, bueno, pues el mensaje que quiero dar básicamente es ese, ¿vale? Que intentaré volver a los tiempos, a la tónica del 2012. Es algo muy complicado, sé que suena a chufla, pero es algo bastante complicado. Pero es algo que quiero hacer. Creo que me sentiré completamente a gusto estando... Hablando con la misma cantidad de gente, es decir, poca, que en 2012. Ahora hablo con muchísima y al final, pues, ha sido para mal, así que no me fiaré de cualquier cosa. Y nada, básicamente, pues seguir a tope con el clan. Obviamente iré de representante de Nuevo Orden a los torneos de Barcelona. Y, bueno, también vendrá gente de diferentes partes del país, de Nuevo Orden, a participar en los torneos. Así que, ojalá, ojalá podamos llevar las copas para casa, como quien dice, ¿no? Para seguir aumentando el palmarés del clan. La verdad es que estaría bastante guapo. Pero, obviamente, no vamos a hablar de boquilla. Las cosas se demuestran y hay que jugar, hay que ir a por todas y hay que ir a ganar, hay que ir a machete. Así que, como digo, pues eso, volveré, participaré con el nombre que usaba en los foros. De hecho, pues, sé que realmente estoy seguro de que nadie lo va a conocer, o casi nadie. Pero iré con ese nombre, si alguien lo conoce, pues, genial. Creo que hay una persona que sí que podría conocerlo, aparte de Usube. Usube sí que lo conocía, obviamente. Usube también estaba por ahí conmigo en 2010, 2011, incluso antes. Pero, bueno, veremos cómo avanza esta etapa. Es como una etapa nueva, ¿no? Una etapa limpia, una etapa distinta, realmente. Y, pues, bueno, vamos a ver cómo sale. Realmente le tengo muchas ganas, pero, como digo, vamos a descansar estas vacaciones, que es lo que toca. Yo creo que cuando uno se va a vacaciones, pues, tiene que desconectar en todos los sentidos. Y ya está, es que desconectar del trabajo, ¿no? Como quien dice, porque realmente esto es como un trabajo. No como, no es un trabajo que estás horas de pie, ¿no? Para ganarte un sueldo, pero, pues, sí que consigues dinero, al fin y al cabo, con estas cosas. Y tú dirás, Puncho, ¿pero tú cuánto ganas? No, no, no. Realmente se gana bastante poco, ¿vale? Actualmente no se gana nada significativo. Pero, como digo, yo no estoy aquí por dinero. Yo esto lo hago por diversión. Y si quiero divertirme tanto como lo hacía en 2012, necesito rodearme de la esencia de 2012. Porque sé que si no, no va a haber manera. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Como siempre, bueno, si alguien sabe el nombre, que lo pongan en los comentarios. La verdad es que me gustaría saber si alguien de verdad sabe el nombre. Estaría curioso. Y, pues, nada. Dejar un buen like, comentar, favoritos, suscribiros si estáis. Y que si estáis loco para más vídeos de Inazuma Eleven en general. Y, pues, nada. Nos vemos en un tiempo. Mañana realmente no podré hacer streaming del partido. Me va a doler mucho. No voy a poder hacer streaming del capítulo de Ares. Y eso que es bastante potente. Porque no voy a estar. Pero sí que tendréis la review, ¿vale? Sí que tendréis la review sobre la una de la tarde o así. Y ese será mi último vídeo antes de irme. No será este. Pero este sí que lo dejaré ahí fijado para que lo veáis todos. Y ya está. Así que nada. Lo he dicho. Nos vemos en la próxima, chicos. Y, como siempre, juguemos al fútbol. Y ya está. Gracias.